Muy buenas a todos gente como están, espero que se encuentren muy pero que muy bien Llevo un montón de tiempo lejos del canal Son así como unos dos años, más o menos, largos Estuve revisando la serie de Resident Evil, Operación Raccoon City Y el último video fue hace cinco años, o no el último, pero sí la inicié hace cinco años Bastante tiempo la verdad Entonces, ahora que tengo tiempo, quise retomar las grabaciones, retomar el canal Y nada, pues me parece buena idea retomar desde donde dejé la Operación Raccoon City Esta versión del juego es la de 360 porque solo hay dos versiones PC y Xbox 360 La estoy corriendo en un Xbox Series X porque sí gente, actualicé Anteriormente hacían mis grabacioncitas en Xbox 360 y en Xbox One Y pues los tiempos cambiaron, entonces actualmente tengo un Xbox Series X de donde vamos a empezar a hacer Grabaciones de juegos del Game Pass, obviamente porque nuestro servicio estrella, nuestro gran servicio Xbox Game Pass está todavía vigente Entonces vamos a empezar a hacer grabaciones de juegos del Game Pass y bueno ya les contaré luego Entonces, pues como siempre vamos a iniciar este Resident Evil Entonces A mí me gusta llevar a Berta porque es el médico obviamente Las mejoras creo que no son las mismas que tenía yo antes porque hasta donde tengo entendido Lo que grabé en la nube, no sé por qué no está aquí cuando yo lo fui a descargar, cuando lo descargué aquí Entonces no tengo las mismas mejoras Con esto me utilizo infección, tengo primer auxilio médico de campo Bueno ya, como ya he avanzado con el nuevo guardado pues tengo otras cosas, ¿no? Entonces vamos a reflejo militar, yo creo que así estamos bien Vamos a empezar así Tengo menos puntos de experiencia, en el archivo de 360 pues tenía muchos más Pero como les digo, cambié de plataforma y no sé qué pasó No pudo, cuando fui a descargar de la nube, no descargó nada Decía que no había nada Bueno, este capítulo se llama imprescindible Entonces aquí pues tenemos que ir a la estación de policía Bueno y ahí por el jefe Irons y destruye todas las pruebas que él tenga Muy bien Vamos allá Esta versión de juego Tiene mejoras de FPS pero Lo que no he podido, como no he podido cambiar, lo que no puede cambiar En todo este tiempo fue la La gráfica La... 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 La capturadora, pues la capturadora funciona a 30 frames por segundo Aunque dice que a 60, pero no... La... La 60 no... La 60 no funciona Esa... Bueno... Hay... Confundiéndome los botones porque Saco la pistola con el EV Bueno tengo una anti-vidal, una cosa de estas Tengo otro primer auxilios Bueno salieron Crimson Head Les trata la parte de salir en una montaña Ya estuve jugando la versión de PC y el rendimiento es bárbaro Sobre todo por la respuesta de los controles Al estar jugando un teclado de ratón es muchísimo más rápido Y se murió esta A ver Cúbrese, cúbrese Yo no había agarrado dos Me había agarrado dos sprites No se que pase Pero si lo que tengo que hacer es que tengo que cambiar de pantalla Porque en este momento tengo una pantalla para el PC Pequeña Perros, perros, perros Y tengo una de 32 pulgadas para el juego Pero al estar tan cerca no es Digamos que no es la mejor perspectiva Tengo que hacer un montón de cambios Tengo que hacer un montón de cambios Con respecto al setup Para poder ir mejorando todo Ok, estamos dentro de la estación Estas marcas son de un líquido Bien, estamos en la legendaria estación de policía Zombies En este juego Los jikers son peligrosos Porque no se mueren fácil Y hacen un montón de daño con la lengua Ahí viene otro Este juego, por cierto, ha estado en promoción Muchísimas veces Yo a veces lo pillé Yo lo compré Yo lo compré en una rebaja Porque yo antes lo jugaba en físico En Xbox 360 Pero lo jugaba de aquella forma Piratín Porque el juego Conseguí lo original en físico Es complicado Es muy rapado Lo ponen en venta Y lo venden muy rápido Porque ese juego es muy Es muy escaso Un patillo barato Un patillo barato Y todavía se encuentra Todavía se encuentra Bastante gente Jugándolo En línea Yo en este momento Estoy jugando En privado Porque Me parece que Para estas situaciones De grabación Es mejor Porque Porque A veces uno se une a partidas Y los compañeros no ayudan mucho Se vive muriendo Se va por otros lados O si Hacen el tonto O Hay otros compañeros Que están muy chetados en el juego Tienen mucho nivel Entonces matan todo Y no le dejan a uno Absolutamente nada Entonces Jugar así como que tampoco Tienen las armas Porque aquí uno compra las armas Por puntos de experiencia Cada vez que va subiendo Una de nivel Y ellos Nos tienen todas las armas ¿Qué está pasando? Aquí No, pero Un escándalo por uno solo Zombie Pero si ese es el segundo piso ¿Cómo están golpeando las ventanas? No hay más No hay más datos de inteligencia que reportar No hay más datos de inteligencia que reportar Máquinas de escribir Encontrar dos de tres Datos Cien puntos de experiencia Vamos allá Este diseño Este diseño De la De esta De esta comisaría Es el diseño clásico No es el del Resident Evil Remake El Resident Evil 2 Remake Es el clásico El Resident Evil 2 Clásico El coño de su abuela León 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 Cambiaron bastante el modelo del personaje, bueno, es otro modelo, pero la etnia, la que se la cambiaron, nos colocaron en un negro y antes era un man de un camión. No puede ser. No puede ser. Dios mío. Esto es un lanzagranas. Voy a agarrarlo y creo que aquí salen Hunters, es que no me acuerdo. No sé si es más adelante, pero en algún punto salen unos Hunters del cielo. O sea, los disparan un cambio de control. Jejeje, es el modelo. Salen Hunters en el estacionamiento. No sé yo. No sé yo. No sé. No sé yo. No sé. No sé yo. No sé yo. Me gusta la escopeta, me gusta la escopeta, si. Dijo Armando, el cartucho. El cartucho. Ay, Dios mío, yo que estoy haciendo. ¿Por qué salieron tantos zombies? Y ya salió una manada. Y utilice el último, el último, el último, el último, ¿cómo se llama? El último spray de, contra el, contra la infección. No me di cuenta, es que, no jugar esto, durante tanto tiempo tiene sus consecuencias y se olvidarse los, ay, se olvidarse los controles. Hey, perro desgraciado, para. Ay, Jesús. Nunca mejor dicho, muéranse. Si, por qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Lo mataron! ¡Ah, hay un francotirador arriba! ¡No! ¡Ya sé que son los pickups! ¡No! 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 ¡No se muere! ¡No! 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 Quítense que voy a pasar Quítense que voy a pasar Quítense que voy a pasar Ay no Los perros que dije yo hace un momento Y madre lo mató No Big Dude Levántate Y pelea Ay No Yo sin tener con que colar esta gente Pero no tengo munición Aquí Debe ser que llegaron a la casa de Nera Stagla Ay Más de esas ranas Con carras Ahora sí Ufff Buuuu Ufff Oh, y salieron chombich curar al menos estos dos porque el otro hasta que se muere a ver, ¿qué hay aquí? no me pegue caído en el suelo, ¿por qué suena así? a ver muérase, por favor uy, hay uno muerto ver todo el claro, él estaba que se moría nooo nooo ay hehehe hehehe uh oh nooo 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 ai 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 ha 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 Necesito acalmar la escopeta, ¿ya? Escopeta de pistón. Ay, 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 lo que faltaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! A ver, un momento voy a subirle la sensibilidad a esto porque... Siento que está muy lenta. Bueno, no es que haya subido mucho. ¡Uy! ¡Me dieron de killer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay soldadinhos en la entradinha, a ver, uh, en todas las cabezas se los puse. Aquí hay uno. Disparar. 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 Disparar a ciegas, eso en este juego no sirve mucho, tiene muchísima dispersión el arma. No, mató a un espectro. Ay, ¿qué es eso? ¡Santa María! Lucha contra el valor. ¡Larmas! 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 ¿Qué es esto? ¡Lanzallamas afliquen! ¡Uy, qué pasa! ¡Revívalo! Uy, marica, aquí salen Hunters, no salen Mr. X sino Hunters, y se pone bien feo. Nooooo. Ok, ese puto lanzallamas de los cojones. Lo bueno es que ya salimos con toda la vida aquí, porque es que ese pedacito... Ay, los enemigos ya no están. Ay nooo, ahora solo te van a salir ahorita los Hunters. Escopeta de pistón, esto que... Ah no, vamos a llevar este. Ah, su puta madre. Esa mierda le quitan un cuarto de vida nada más porque le caiga al lado. Ya, ya, deje de saltar. Ya, muérase por favor. Ay nooo. Ay no tengo balas. Ay no tengo balas, ¿estos malos no le disparan? Uy, una metralladora ligera. Yes please. aquí va a metrallar a la ligera, se llama metralleta, no sé por qué como no es la dispersión que tiene tan macho escóndase me van a matar otra vez estos hijos de madres ave maría uy se los anunquearon en un momento esos tres qué es esa mierda ay hay uno muerto no me había ni fijado ok Es contraproducente, tiene mucha munición pero tiene muchísima dispersión, a menos a estos dos porque el otro no, a este juego le faltó también pulirlo en el tema de poder darle orderx y que se junten en un solo sitio para no poder curarlos porque no los pueden curar a todos a menos de que haya un punto así como para no me dejen aquí, como me dejan aquí al frente este perro ¡Olé! 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 ¡Hay otro! ¡Olé! 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 ¡Se murió! ¡Olé! 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 Bueno, parece que ganamos, pero mis compañeros, hay uno muerto o no, o sea, todos bien. Ah, Vector es el único que está así como medio tocado. No me tocó. No me tocó. Ven a mí. No me tocó. No me tocó. Prescindible Por eso nos dejaron abandonados Porque ya no les servimos Objetos reunidos De mal Tiempo El objetivo es de 30 minutos Gastamos 37 minutos Lo mataron una vez Y por hoy Dejamos en este capítulo El siguiente es Redención Abandonados por Umbrella Al no lograr matar a Leones Kennedy Los lobos han sobrevivido a duras penas Las últimas 10 horas Aunque no confían en Umbrella Atragándose su ego Han aceptado la oferta De volver al laboratorio de Birkin Otra vez de vuelta El inicio del juego Nada gente Pues Espero que Que me haya pasado bien Sobre todo Tanto como yo En este capítulo Like si les gustó Dislike si no les gustó Suscribirse Si les parece bien Si lo quieren hacer Y nada Nos vemos en el próximo capítulo Nos vemos Nos vemos en el próximo capítulo